y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de spiro el dragón concretamente es spiro 3 el año del dragón donde estamos en el segundo mundo en el jardín del mediodía hemos completado el último vídeo completamos lo que nos faltaba gracias a bendley el jetty y ahora nos falta el mundo de sparks que nos va a dar una de las habilidades más útiles de sparks que tiene cada vez que nos pasamos el juego tenemos una habilidad especial y esta de largo es la mejor probablemente hombre la próxima es un toque más pero esta que viene ahora es utilísima de cojones que es la brújula entonces lo de siempre modo mata marcianos desde arriba manejando solamente a sparks con un post final al final de la zona 200 joyas y un huevo hablemos con zoe hola espero hola sparks encontrado otro de los huevos perdidos si sparks está preparado puede intentar rescatarlo de la ciudad araña sí sí está preparado está preparado otra cosa es que esté yo listo pero ahí van los temblores bueno en qué consiste este este mapa básicamente ahí hay unas puertas electrificadas y esas puertas electrificadas se desbloquean destrozando generadores de bichos de arañas y cogiendo sus llaves respectivas etcétera 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 así que nos pegamos a mamar araña a distancia siempre ah 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 aquí están las macetas donde salen las arañas con mucho cuidado las vamos eliminando y tenemos otra puerta que no se puede abrir así investigamos por ahí ah 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 bueno cogemos posición en diagonal para que ayudarnos esto cogemos la llave cogemos esta mariposa esta no me hace falta para nada y vamos hacia la siguiente zona y vamos hacia la siguiente zona con un escudo con un escudo tenemos que buscar un botón para desactivar hacer desactivar ese escudo esta puerta no se abre y vamos hacia la lare en ee y en ee es y y y ve Mantener la distancia siempre con estas arañas Un poquito más grandes Una nueva llave Un nuevo punto de control Y prosigamos Creo que ahora hemos abierto El camino de arriba Me parece A ver Efectivamente Vale, ahí tenemos el botón Y una nueva llave Ahora ya podremos eliminar Esa maceta que nos estaba dando el follo en todo el rato Pegamos esa maniposa de momento Pues acaso nos hace falta más adelante Otra botecita con escudo No se abre Tenemos que darle la vuelta a esto ¿Alguna? Gracias por ver el video. Bueno, otro botón más. Otra llave. Y... ¡epa! No debería de faltarnos mucho ya para la zona del cejo. Bueno. La salida creo que estaba por aquí abajo, puede ser. Sí, aquí vamos a coger esta mariposa que hemos dejado antes para que eso de emergencia. Vida rellena. No me gusta el ataque que llevo especial, pero bueno, tampoco me va a hacer falta. Se abre. Atención. Está justo detrás el botón. Y llegamos al jefe. Por supuesto, el jefe es una araña. El punto débil es su boca. Y nos va a lanzar desde su boca. Va a estar girando. Y cuando pare... Nos va a estar lanzando unos bichos. Los ponemos enfrente de su boca. Nos cargamos todos los bichos posibles. La verdad es que lo estoy viendo fatal. No tenemos que estar teniendo la debita en ningún momento. No me ha pillado, no me ha pillado. Cada vez aguanta menos tiempo. Callo. Ahora si todo va bien, cogemos las joyas que nos faltan de las esquinas. No, no ha ido todo bien. Me he dejado algo, eh. Me he dejado cinco joyas por algún lado. Me he dejado cinco joyas. Alguna tontería me he tenido que dejar por ahí. Espero que sea joya que esté en el suelo. No que sea enemigo porque si no me van a fastidiar vivo. A ver, esta es la sala principal. Vale. Por aquí arriba. Camino sin salida. Lo he tenido que dejar al principio del nivel. Por aquí. También es camino sin salida. Ah, pues está aquí. Ahora sí, nivel completado. 4.400 joyas. Más todas las que nos ha robado el cabrón del ricachón. Pero bueno. Vale. Ya hemos eliminado a la ciudadaraña. El secreto para el jefe, si no lo habéis visto así muy claro cuando lo he hecho yo, básicamente es no perderle nunca de vista. Pero tampoco dejar que se acerque demasiado mientras está rodando. Cuando termine de rodar siempre apuntará su cara a nosotros, nosotros le disparamos con todo lo que tengamos si tuviéramos el otro disparo especial, ese que son 300 balas. Le podríamos estar disparando una ráfaga muy larga. Nos cargaríamos a todas las arañitas pequeñas que nos cargamos a las arañitas pequeñas que nos lanzan. Si no, nos cargamos las dos centrales, nos acercamos mucho a su boca hasta que empieza a girar y luego, mientras se está girando, nos cargamos a las otras dos pequeñas. Y volvemos a repetir el ciclo. Si os alejáis demasiado de él, podéis tener el problema que me ha pasado a mí, que me venga por un sitio que yo no me espere y empieza a rodar al lado nuestra. Y entonces nos llevamos varios golpes que me ha quitado casi media barra. Es el mayor problema que tiene este jefe. Por lo demás, muy sencillo. Salimos, hablamos con Zoe que nos dé el poder nuevo. Y lo veremos en el próximo... Sí, en el próximo vídeo. Yo creo que ya podremos verlo. ¡Excelente trabajo, Spax! ¿Acabas de adquirir una nueva habilidad? Si mantienes pulsados los botones L1, L2, R1 y R2 al mismo tiempo, Spax te señalará los lugares donde aún quedan tesoros. Básicamente es pulsando los cuatro botones. Y Spax se convertirá en una especie de brújula. No lo puedo enseñar aquí porque ya está todo liquidado, no hay nada. Pero sí, ciertamente se puede... Se puede ver donde hay joyas. Está muy bien para esos niveles donde te falta una joya y no sabes dónde está, te vuelves loco. Pues pulsar los cuatro botones. Entonces, R1, R2, L1 y L2. Y automáticamente Spax pondrá su cabeza en la dirección en la que está la última joya. Bueno, yo mientras tanto me voy a marchar al tercer mundo. ¿Qué empezaremos a hacer? Pues los niveles ya corrientes. Los de salvar al personaje y hacer esos seis huevos normalmente. Creo que son seis huevos y seiscientas joyas en este tercer... Bueno, en este no. En el tercer mundo que es el lago del atardecer. Nada, a ver. Aquí... Entramos al atlas. Nos vamos al mundo. Son efectivamente seis huevos cada uno y seiscientas joyas. Subimos de cien en cien las joyas. Y luego, por último, pues nos faltaría la fosa de Scorch, abajo del todo, que es el jefe de la fase. Así que ya sabéis, altares helados, la flota perdida, Farga de Fuegos Artificiales, ya Recife Encantados. Nos van a los cuatro próximos vídeos, si todo va bien. Del tirón, algunos de ellos no podremos hacerlos completamente, ya sabéis. Nos hará falta otro animal, que es el último compañero que nos falta. Pero bueno, como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando la serie. Y si queréis, nos vemos en los niveles del lago del atardecer. Un saludo.